Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. De nuevo reaparece la peor pesadilla del presidente del gobierno, y de nuevo en la televisión pública. Hace solo unos días les contábamos en Periodista Digital un suceso acontecido en pleno directo en la sanchista televisión española. El incidente se viralizaba en pocos minutos, y corría durante la emisión en directo del programa Hablando Claro del 25 de enero. Se buscó conocer la opinión de los ciudadanos de Catalegas, Toledo, sobre la presunta existencia de un radar móvil en un coche de una empresa privada que Tras hacer fotografías de vehículos que superan el límite de velocidad, las envía al ayuntamiento para que proceda a sancionar Sin embargo, el tema cambió radicalmente de curso cuando uno de los entrevistados no dudó en aprovechar el directo para mandarle un recadito a Pedro Sánchez y el resto de su gobierno El reportero del programa DTV pregunta al ciudadano sobre la multa que recibió, pero su respuesta le dejó de piedra, que te vote Xapote. Sánchez, que te vote Xapote. El periodista intentó sin éxito reconducir el tema Vamos a hablar del tema que nos atañe, si te parece, que es el tema del radar. ¿Por qué no viene al caso lo que acaba de decir? Estamos hablando de un radar, indicó el periodista, mientras que el entrevistado asentía con la cabeza. Sin embargo, no tardó en volver a la carga contra el gobierno de Sánchez Los medios de comunicación están al servicio del pueblo, que te vote Xapote. Sánchez, socialista, hijo de puta, genocida, gritó el entrevistado mientras que el reportero se alejaba con el micrófono El entrevistado no estaba dispuesto a darle una tregua al líder del PSOE, por lo que lanzó una peineta a cámara mientras decía, hijo de la gran puta, Pedro Sánchez rojo de mierda, que os follen La conexión fue interrumpida de golpe mientras que la presentadora, Lourdes Maldonado, buscaba calmar a su compañero, Dani, entendemos la situación Y aunque parezca mentira ha vuelto a ocurrir para disgusto de TV, y rabia de Pedro Sánchez y su equipo de imagen en la Moncloa Maldonado entrevistaba al influencer y actor Sergio Mengual, en su cuenta de TikTok realizaba un directo, junto a dos compañeros y una joven Y en un momento de la conversación, empezaron a escucharse insultos desde la conexión de la chica y, a continuación, se vio como recibía un tortazo de una persona a la que no se le ve el rostro La agredida primero aseguró que había sido su padre por un malentendido, pero al poco tiempo admitió que había sido su novio El programa de TV entrevistaba al joven TikToker con total normalidad y al final de la entrevista, Lourdes Maldonado despedía a Mengual cuando se escuchaba en directo una voz masculina de fondo Pero con absoluta claridad, que decía la ya famosa frase, que te bote txapote Sergio Mengual reaccionaba con sorpresa y alargaba entonces su brazo como para apartar, o golpear, al compañero que estaba a su lado y autor de la queja en directo, otra más, contra el gobierno de Pedro Sánchez Ahora, tal y como ha podido saber periodista digital de fuentes próximas al ente público, hay verdadero pavor a realizar conexiones en directo que reflejen la imagen por los suelos que gran parte de los españoles tienen del presidente del gobierno Quejas que se expresan en su manipulada televisión pública Gracias por mirar el video, dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia